ACA PRODUCCIONES Soy el Salto Naranja Luis Sinto Cabana y Ciudad de mi Tapa De mi hermano y de mi mami Cada barrio, cada pueblo declarando bendición Llevaré de su mensaje a través de mi canción Soy el Salto Naranja Luis Sinto Cabana y Ciudad de mi Tapa De mi hermano y de mi mami Cada barrio, cada pueblo declarando bendición Llevaré de su mensaje a través de mi canción Allá arriba ella me tenía señalado Si del barrio te decía en fin sueño Y si futuro te decía nada Esta plata nunca salió a nada bueno Por su gracia esto vivo yo nunca me callaré De Cristo compañero de yo siempre cantaré El talento que me ha dado al diablo nos vendería Que se quede con las ganas mi talento no daré También sé que hay mucha gente con mi ritmo asustaré En mi barrio tristemente muchos juntas que se fueron Por esa tal es droga que su mente consumieron Otros viven volando en un mundo artificial Otros que viven guardados siendo un número más Todos por ser un machito ya no saben qué vestir Yo también pasé por eso pero aquí estoy conocido Era un chico problemático piedra de corazón La locura en mi cabeza carcomía mi interior Hasta que un día me hablaron de ese tan Jesús Que murió por mi pecado muriendo en aquella cruz Desde que lo acepté mi vida no es igual Puso un rezo a mi vida y borró mi historial Si de salto Naranja Luis Si toca Bunny en ciudad de mi afa De mi hermano y de mi mami Cada barrio cada pueblo declarando bendición Llevaré de su mensaje a través de mi canción Si de salto Naranja Luis Si toca Bunny en ciudad de mi afa De mi hermano y de mi mami Cada barrio cada pueblo declarando bendición Llevaré de su mensaje a través de mi canción Donde 12 comencé con ayuda de Gonzalo Muchos que se me rieron Otros que se me volaron tú no eres para eso Ya deja no jodas más Tu tiempo tu ha pagado pero bueno regresé Con ayuda de Marquito Grave mi premerceded El hijo de esquilador, Naranjero y el Bañez No nací para la tijera de esquilar como mi viejo Y tampoco da buen día saludar como mi vieja Si salía pa' la esquina, pero solo pa' alrededor Cuántos campos recorrí, cuántos cumpas conocí Cuántas historias, anécdotas que podría escribir Con el mate y el criollo nunca faltan el fogón Nunca falta el colega que se pone a getear Y tampoco nunca falta el malebo y el lunar Mucho andante conversé que lo han perdido todo Con sus monos y sus cuchas que recorren el país En la ruta, carita, acampando bajo el sol Y los días de tormenta, buscando dónde quedar Del coreano está en la casa, salió mi tiempo, llego Si fue todo un proceso, pero hoy estoy aquí De Salto City, rego la cura pa' tu Raccoon City De Salto City, rego la cura pa' tu Raccoon City Del coreano está en la casa nuevamente De Salto City Que caminame por el seguro Y aquel que aprende sobre su antal AK Producciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!